¿Cuál es la diferencia? Está bloqueada. ¿Cuál es el plan? Sorpresa y pavor. ¿Y si no se mueven? Desataré el infierno. ¿Tres segundos? Suficiente tiempo. Nuestra guerra no es por fe. Queremos expulsar a las potencias extranjeras de nuestra tierra. Somos Alcatala. Somos los asesinos. Luchamos sin pesar. Combatimos sin sentir piedad. Es la única forma de vivir y morir como un verdadero soldado. ECO-3-1 a Charlie-2, comandante. Aquí, comandante. Z-A a la vista. Parece que nuestros chicos llegaron justo a tiempo, coronel. Entendido, 3-1. Equipos Hitman listos para el asalto. Permiso para proceder. Coronel, tal vez tengamos un problema. Demasiado tarde, Laswell. En curso. No hasta que yo lo diga. Watcher A-3-1, ¿me copias? Jefa de puesto, Laswell. Adelante. El general Barkov envió otro cargamento de gas de cloro a su depósito. Pero sus mercenarios se preparan para moverlo en convoy a Urquistán esta noche. Pueden abrir fuego, pero no pueden disparar a los soldados rusos. No provocaremos un incidente internacional. Esta operación es una actividad compartimentada. ¿Qué rayos quiere decir? Que ya no tienes autorización, coronel. Son mis marines. Necesitamos apoyo ahora mismo. Esto no es conveniente. Tú no decides eso. Coronel, Laswell. General, mis hombres... Norris, danos un minuto. Sí, madame. Tenemos un problema. El Kremlin suspendió todos los canales alternativos. La sexta flota se acerca al Mar Negro y las armas químicas están ahora a la deriva. Tus huellas están por todas partes, Laswell. Corrígelo. General, la información es nuestra mejor arma. Ya intentamos eso. Tráeme un arma mejor. John. Laswell. ¿Dónde estás? Ocupado. Tengo un problema. ¿Rusos? Las noticias vuelan. Las armas químicas están en manos terroristas. Podrían estar donde sea. Londres. ¿Se encargarán? Ya lo hicimos. Hoy fuiste un héroe, sargento. Esto nunca debió pasar, señor. Nos enviaron sin prepararnos para que puedan seguir fingiendo que no estamos en guerra. Sí, el fraude del maldito siglo, así es. ¿Por qué tenemos las manos atadas? Deberíamos quitarnos los guantes y pelear. Señor. Continúa. No tenemos oportunidad con estas directivas, capitán. Nos dicen dónde, nos dicen cuándo, pero no la solución. Mi equipo rastreó esta célula por días. ¿Tienes información confiable? Bastante, señor. Bien, Garrick. Ven conmigo. Al-Katala se acreditó el ataque. Órdenes del lobo en Urziquistán. Alex está en el terreno buscando los químicos robados. Es necesario el apoyo de las fuerzas de liberación de su lado. Que contacte al oficial al mando. ¿Conoces al comandante Karim? Nos conocemos. Que diga mi nombre o lo matarán. ¿Cuál es el mensaje del capitán Price? Comandante Karim, llámame Alex. Te escucho, Alex. Esto es clasificado. Vayan, primos. Prepárense. Hace dos días, los terroristas robaron un envío de gas ruso. Solo Al-Katala haría algo así. Los rusos no distinguen entre Al-Katala y tu gente. Y yo no distingo entre Al-Katala y el ejército ruso. Ambos son terroristas. No usaríamos esos venenos. Ayúdanos a rastrearlo antes de que... ¿Antes de qué? ¿De llevarlo a Europa? ¿O América? Vivimos así todos los días. Comandante, es hora de irnos. ¿Quién es él? Alex, él es mi hermano y mi teniente, Jadir. ¿Eres de la CIA? Trabaja con el capitán Price. Así que matas a los rusos. Tengo amigos que nos ayudarían, pero tu hermana decide que sí. Por supuesto. Mi hermana está al mando. Y el ejército ruso aún está aquí. Esta ocupación debe terminar. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Los hombres del general Barcov controlan la ciudad. Planeamos cambiar eso. No tenemos misiles, pero métodos sí. Si te quedas, te ayudaremos. Pero si te quedas, pelearás. Manos a la obra. Bienvenido a Obstikistán, Alex. Sígueme. Ahora estás en mi hogar, Alex. Me instalé cerca de la base de Barcov para tenerlos vigilados, los amigos cerca, pero el enemigo aún más. Alex y las fuerzas de la comandante Karim destruyeron la base de operaciones del general Barcov, limitando la capacidad aérea rusa en Obstikistán. Hay que actuar rápido. Sargento Garry, gracias a tu información, rastraemos a la célula de Alcatala, autor del ataque a Piccadilly, en un edificio al norte de Londres. Tres equipos del SAS entrarán por información. Si el lobo tiene en sus manos el gas robado en Obstikistán, debemos hallarlo. Atención, podría haber civiles en el objetivo. Cuidado al disparar. El ático de la casa de Alcatala era una mina de oro. Parece que encontramos a lobo. Las comunicaciones se rastrearon hasta el hospital de Ramasa en Obstikistán, donde se cree que está oculto el líder de Alcatala. Las fuerzas de Farrah buscarán actividad terrorista en el hospital, mientras una fuerza terrestre de Marín se moviliza hacia el complejo. Echo 3-1 capturará al lobo para interrogarlo sobre el gas ruso robado. Alcatala usa civiles como escudos humanos. Protegen a alguien. O algo. Cuanto más sepamos. ¡Todo despejado! Es mi mejor francotirador. Confía en él y en mis soldados. Los Marines quieren su venganza. Ellos dirigen este. Te dije que te ayudaríamos. Y cumplirás tu palabra. No lo hago por cumplir mi palabra. A los invasores de mi país no les importa la vida humana. El gas mata todo, hasta la comida de los jardines. Al usar estas tácticas, eres mi enemigo. ¿Sin excepciones? Cero. Alcatala le dio a mi pueblo mala fama y estamos pagando por sus crímenes. Quiero que castiguen al lobo. Te aseguro que estarás en la embajada para la entrega, Price. ¿Y tú? ¿A dónde irás cuando esto acabe? ¿A dónde me envíen? ¿Puedes elegir? No exactamente. Descansa. Mañana es un gran día. ¿Y tú y tus hombres? Estaremos hasta el amanecer. Yo cubriré esta esquina. ¡Alto los hombres! 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 12 y seco, está listo en el segundo piso. Atención, el acceso principal está libre, pero la ventana se cierra rápido. Entendido. Aterrizamos en tres minutos. Dos de ahí fuera. Tres minutos. En tres minutos. Mi gente estará adentro y los matarán a todos. Elegí llevarte con vida, pero puedo cambiar de opinión. Tienes al hombre equivocado. ¿Mientes? Diles lo que hiciste. No robamos el gas. ¿Quién fue? Alguien muy peligroso. ¿Dónde está? Ojalá supiera. El carnicero está afuera. Quemarán la ciudad si es necesario. Salva tu vida. Hija, únetenos. Tú no debes hablarle. Oye, mantén la calma. No soy tu hija, anciano. Yo lidero soldados. Tú entrenas asesinos. Pero todos somos asesinos aquí, ¿no? Lograron entrar. Hay que irnos, ahora. Tres, uno, dos, seis. Hay disparos. Nos vamos para proteger al VIP. El lobo respalda al carnicero. Las células terroristas de la ciudad los ocultarán. Bravo despejará las casas buscándolos. Y mi gente te ayudará. Si intentan escapar a las montañas, solo tienen un camino. Tariq Almut, la carretera de la muerte. Los rusos la bombardearon durante la invasión, matando a quienes querían escapar. Hay una aldea en el cruce. Envíe a Jadir y a sus combatientes a preparar una emboscada. Alex y yo nos uniremos y tomaremos posición sobre el camino. Al acecho del lobo. Mi hermano siempre quiso pelear sin reglas. Ahora las rompió todas. Jadir fue al norte. Alcatala lo recogió en la base de las montañas. ¿Por convicción o por fuerza? No lo sabemos. Lo siento, Farah. Tu hermano... Es terrorista. Es un recurso estadounidense. Con o en manos de terroristas. La lucha de Jadir es otra. Pudo haber matado a todos cuando robó el gas, pero eligió no hacerlo. ¿Cómo lo sabes? Estuve ahí. Intenté detenerlo. ¿Por qué no me dijiste? Creímos que era Alcatala. No sabíamos que era él. Ahora lo sabemos. Irémos tras él esta noche. Iré contigo. Casarás a tu hermano. Él no es mi hermano. Ya no más. Barkov le pondrá precio a su cabeza. Bien, vamos por el primero. Una complicación más y estaremos en guerra con Rusia. Entonces no lo compliques. Es una mala idea, Farah. Nos encargamos de lo nuestro. No suele significar eso. Aquí sí. Quiero a Farah en el equipo. Lo requiero. Bien. Tienen permiso para matar. Todos. Recapitulemos. Las imágenes confirman que Hadir tenía el gas robado en su poder cuando hizo contacto directo con el ejecutor más cruel de Alcatala, el carnicero. Vigilancia siguió a sus vehículos hasta un complejo residencial en las montañas Akrus. Se cree que es la fortaleza del lobo. Alex y Farah esperarán hasta que se pueda aterrizar, mientras Bravo 6 dirige el asalto para localizar los agentes químicos, recuperará a Hadir y matará al lobo. ¡Alex! Yo no lo hice. Me alegra que tu se. Qué pena no liquidarlo dos veces. Gracias, amigo. Felicidades por hacer un buen trabajo. Por mucho que queramos celebrar, me temo que eso tendrá que esperar. Hadir y sus nuevos amigos se desplazan. ¿Dónde están? Un paso a la vez. Nadie dijo que son amigos. La general no estaría de acuerdo. Norris, te pedí que lo manejaras. El mando modificó el estado de las fuerzas de Farah. ¿Podría decir esa mierda en otras palabras? Entonces están en la lista. ¿Qué lista? La de organizaciones terroristas. Ordené a los marines que traten al ejército de Farah como hostil. ¿Qué? Son nuestros aliados. Ya no. Mantén a tus chicos con la correa corta, coronel. ¿O qué? O yo voy a colgarte con ella. Kate, esta gente necesita nuestro apoyo. No hay nada que podamos hacer. No, hay mucho que hacer. Me harta que me digan quiénes son mis amigos. Alex, no. Volveré a Urzikistan con las fuerzas de liberación. Lo que haces es ilegal. Sin duda sé que todo lo que hacemos es ilegal. Solo lo bueno. Tienes amigos cerca. Tú también. Gracias. Por todo. Aún no ha terminado. Créeme. Siempre lo hago. Hacia el norte. Eviten la carretera. Bravo 6 a Kovach 4. Confirmo tiempo de llegada. Diez minutos. Entendido, espero. Deprisa. Incluso Barkov vendrá por sus muertos. Ve, espéranos. Sí, Farah. Saben que los hará pagar por esto. Los haremos pagar. Estaremos listos. Han despejado la ruta hacia el norte. Quédense ahí, es seguro. Gracias. La revolución empieza ahora, hermana. La guerra ha comenzado, hermano. Hasta las guerras tienen altura. No la pierdan. Bravo 6. Nos vamos en dos. Nos vamos en dos. Veinte años de guerra civil. Ah, no tiene nada de civil. Jadir entrenó bien. Al cooperar secuestrado, no importa. Llevó el gas a Rusia, George. Lo hizo con la ayuda de Alcatada. Tiene redes y mano de obra. ¿Podrías culparlo? Extraoficialmente no. Pero esto rebasa Jadir ahora. Hay dos opciones. ¿Qué, avisar a Moscú? O dejar que Rusia reciba su propia medicina. Ah, muchos inocentes morirán. A manos de un recurso occidental. De acuerdo, vamos directo al grano. ¿Y qué sugieres? Un viaje de negocios. ¿No autorizado? No. ¿Y tu equipo? Viejos camaradas. ¿Y el sargento? ¿Está listo? Te daré entrada, después estarás solo. Solo usen armas locales. Déjamelo a mí. Oye, hay un control. ¿Para nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Está bloqueado. ¿Cuál es el plan? Sorpresa y pavor. ¿Y si no se mueven? Desataré el infierno. ¿Tres segundos? Suficiente tiempo. Santo cielo, capitán. Nicolai nos salvó el trasero. ¿Y si nos siguen? No lo harán. Jefe, ¿qué rayos hacemos aquí? Hacemos el trabajo sucio. Con mujeres y niños. Eran una ventaja. Eran rehenes. Cuando te sacas los guantes, te manchas las manos, Kyle. Así son las cosas. ¿Cuál es el límite, señor? Tú pones el límite donde lo necesites, sargento. Después de todo, alguien debe tener al enemigo aterrado. Nos ensuciamos y el mundo queda limpio. Esa es la misión. Ahora, si lo estás reconsiderando, puedo hacerlo yo mismo. No, señor. No tengo dudas. Bien. Vamos por Javir antes de que mate a Barcoz. Capitán, por favor, dele a Farah los planos y dígale la verdad. Tendrás la ocasión de decirle a todos. No me importan los demás. Lo hice por mi hermana. B-3-0-6, tráfico aéreo aliado al sur al 1-8-0. El código es Watcher-1. Recibido. Es Laswell. ¿Qué hace ella aquí? Huele a sangre. Es información. Resguárdala. Sí, señor. ¿Qué rayos es esto? Se acabó. Vamos a entregarlo. ¿A quién? Rusia. Un intercambio. Solo él. ¿Qué hacemos, jefe? Espera. Espera. No empeores esto, capitán. Dame una razón para no hacerlo. Es una guerra subsidiaria. Tú y yo solo somos peones. Habla por ti. Entrégalo. Sí, señor. Jadir es tuyo. La información es mía. Lo que sea que pase aquí, puedo ayudar. Te llamaré si te necesito. Le cubro la espalda, capitán. ¡Para! ¡Hablemos! Sé cómo funciona esto, capitán. Esta vez no. Le entregaron a Jadir a los rusos. Lo matarán. Si tienes suerte. Volviste a salvar al mundo libre, capitán Price. Jadir halló el laboratorio de Barkov, en el este de Georgia. ¿La fábrica de gas? Él planeaba destruirla. Jadir se volvió loco. En el mundo hay muchos locos. ¿No es así, Alex? Afirmativo, señor. Con tu ayuda, terminaremos lo que él inició. Eres buen amigo, capitán. Y el peor enemigo, sin duda. Pero yo no cruzo fronteras e invado. Defiendo a mi pueblo aquí, en mi hogar. A veces la mejor línea de defensa. ¡No! 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 Todo está ahí. Los planos, el personal. Entiendo. Una milicia sin vínculos con el oeste nos llevaría a esta misión. Y culparán a los terroristas, ¿cierto? Sabía que eras confiable. Si Barkov está ahí, es mío. Esta es una misión secreta para destruir el laboratorio de Barkov. Nikolai estará adentro. Él proveerá los explosivos. Dos equipos se infiltrarán. Garrick y yo colocaremos las cargas en las tuberías. Farah y Alex buscarán el detonador de Nikolai y volarán la caldera. Cuando las cargas estén listas, tomen distancia y derríbenlo. El apoyo aéreo de Laswell abrirá camino. El resto va por nosotros. Hay tropas en el lado norte del puente. Habrá fuego. Recibido, Watcher. Tres segundos para el impacto. ¡Despejado! ¿Qué pasó? El detonador no sirve. Está muerto. Yo iré. ¿Y qué harás? A encender la caldera. No te alejarás a tiempo. Yo sé lo que hago. Farah, escúchame. No, tú escúchame. Por este veneno, mi pueblo conoce algo peor que la guerra. No llegué hasta aquí para volver. No te estoy pidiendo que vuelvas. Te pido que me des la orden. No lo haré. Comandante, por favor. No soy tu comandante. ¿Y quién lo es? ¿Por qué alguien tiene que encender eso? ¿Y alguien tiene que matar a Barkov? No puedes hacer ambas. Obedecí órdenes toda mi vida. Esto es por lo que peleo. Dame la orden. Luchas por la libertad. Y tú una líder nata, Farah. Na la orden. Ve. Sí, comandante. Suerte. ¿Té? Sí, estoy muy lejos de una buena cerveza. Rusia repudió a Barkov. No tenían alternativa. Está muerto. Sacaste ventaja de ese problema, John. Por ahora. Pero está pendiente. No por mucho. El general Shepard envió los archivos que pediste. ¿De qué se trata todo esto? ¿Una fuerza operativa? Tenemos cabos sueltos. Yo los ataré. Financio a agentes, no a forajidos. Disfruta el té, ¿quieres? Zakaev quiere el trono de Barkov. Casi lo maté en Pripyat, con Macmillan. Ese era el padre. Hablo de su hijo, Víctor. Hermosa familia. Son seguidores de Hadir. Eso explicaría por qué sigue vivo. Lo van a liberar. Dame lo que necesito. ¿Y tu equipo? El sargento Garrick. ¿Kyle? Lo llaman Gus. Nunca dijo nada. John McTavish. SAS. Tirador y Demoliciones. Ladies and Soap. ¿Por qué? Es confidencial. Aquí está... Simon Riley. No hay fotos. Correcto. Y el resto... Es confidencial. A menos que aceptes. ¿Cómo le llamas a esta fuerza? 141. Yo ho he Secretcore bridge de la Tres. Tres. Hom... Tres. Chao.